LOS OBJETOS Los objetos no deberían tocar, puesto que no viven. Uno los usa, los pone en su sitio. Vive entre ellos. Son útiles nada más. Pero a mí me tocan. Es insoportable. Tengo miedo de entrar en contacto con ellos como si fueran animales vivos. Me pasa lo mismo con ciertas fotos que he ido encontrando. Sobre todo con las fotos con mi papá. Y es que mi regreso es justamente para reparar una fisura. No. 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 No.